Para nuestros alumnos es muy importante, yo también soy profesora de los alumnos de sexto año, entonces para ellos charlando día a día sobre sus inquietudes, sobre la mirada hacia el futuro, nos damos cuenta realmente que para el interior la desorientación, el despegue, el no saber qué elegir, le genera muchísima ansiedad e incertidumbre. Entonces el acercamiento de las universidades o de las carreras terciarias o de los institutos superiores hacia las escuelas medias es de extrema importancia, porque aparece en ellos como un grado de desinterés, como que ya están más allá, que ya están egresados y demás, pero al ver el acercamiento de las universidades hacia los institutos vemos que ellos se interesan, preguntan, se sacan las dudas, comienzan a tener más inquietudes sobre otras carreras que de repente nunca se les había ocurrido. Entonces es de extrema importancia, sobre todo para ellos que puedan decidirse y tener con mayor certeza qué es lo que quieren hacer el día de mañana. Este acercamiento genera en ellos mayor tranquilidad. ¿En esto también va un poco de responsabilidad compartida y en la articulación nivel medio universidad? Tal cual. Quizás debería haber más espacios de articulación, una visita o acercarse en periodos más próximos. De todas maneras, lo que no se muestra no se compra. Entonces está bueno este acercamiento, porque tiene que ver que ellos pueden mirar a la Universidad de Río Cuarto de otra manera, que tiene exactamente las mismas posibilidades que cualquier otra de urbes más grandes.